¡Hey! ¿Qué tal? Hoy te voy a hablar de un perfume de la colección de Boots de Zara que se llama Rovety Ver. Un perfume que ahora mismo está súper rebajado, un precio de 5,95€ y este vídeo es para saber si merece o no la pena comprarlo, aunque sea a ciega. Si te quedas, te lo cuento. Bienvenido a Quai Joliver, experiencias olfativas. Yo soy yo y estoy encantado de presentarte este Rovety Ver perfume de la colección de Boots de Zara, una colección compuesta por Fresh Sandalwood, Rovety Ver y Noble Palo Santo. En este canal ya reseñé la Noble Palo Santo. Te dejo aquí arriba la tarjeta para que cuando acabe este vídeo puedas ver el Noble Palo Santo. ¿Por qué? Porque ahora toda esta colección está descontada a 5,95€ y yo creo que van a acabarse enseguida porque a este precio van a durar muy poco. Y bueno, te aconsejo de echarle un ojo antes de que ya sea demasiado tarde, sobre todo si te llaman la atención estas reseñas. Pero bueno, yo creo que por el precio que tienen, 5,95€, una compra ciega, se puede arriesgar. Pero bueno, Rovety Ver, un perfume que, bueno, como notas son un poquito extrañas, pero que realmente podemos resumir en un concepto básico de un vetiver fresco. Pero bueno, antes de nada te doy características técnicas y si te está gustando este contenido, por favor, suscríbete, agrégame a tu cuenta de Instagram porque voy a sacar un montón de vídeos este mes. Estoy esperando nuevos perfumes que ya he pedido, otros ya me han llegado, estoy preparando reseñas. Entonces, quédate y suscríbete y no te arrepentirás. Pues nada, Rovety Ver, botella 100ml, transparente, botella bastante típica en Zara, del montón. Tapón gris, marrón, concentración A de Parfum, líquido transparente con alguna tonalidad verdosa. Las notas son un poquito raras, sobre todo las de corazón. Notas de salidas, mandarina, jengibre, pimienta negra. Notas de corazón, tenemos, cuidado, flor de manzano, raíz de Florencia y ruibarbo. Y como nota de fondo, tenemos ámbar, incienso y obviamente vetiver. Pero bueno, ya os puedo decir ahora que no vamos a apreciar todo esto. También os digo lo que es la flor de, la raíz de Florencia. Bueno, la raíz de Florencia es el orris. Lo que pasa es que, según la especie botánica, hay, bueno, hay lorris, bueno, hay lirio germánico, hay lirios de Florencia, bueno. Pero si queréis saber un poco lo que es, es una raíz y bueno, y va a darnos este aporte terroso, este aporte verde-marrón con estas tonalidades húmedas, estas tonalidades de tierra. Esto es lo que va a hacer, que es un poco lo que hace también el vetiver. Entonces, casa bien en este perfume. Pero bueno, voy a esprayarlo y a ver cómo funciona. Y sobre todo, si es verdad que tiene tantas notas y cómo van a interactuar entre ellas. Bueno, aquí no tengo nada. Es que estoy haciendo, grabando vídeos. Anteriormente grabé el Noble Palo Santo, lo tengo aquí. Y aquí voy a poner este rovetiver. Y sí, lo que decía antes, es un vetiver fresco. Aquí vamos a tener enseguida una combo mandarina-jengibre, una combo que ya hemos visto en Zara. Una combo que tenemos, por ejemplo, en Place Dauphine, de la colección Paris Stories. Tengo aquí arriba la reseña de Place Dauphine. Una mandarina dulce, con este toque fresco, cítrico, aguado, mezclado con la parte más picantosa y más penetrante del jengibre. Le dan una estructura fresca, una estructura bien sólida. Donde no llega la mandarina, llega el jengibre. Y donde no llega el jengibre, llega la mandarina. Son dos elementos que funcionan muy bien juntos. Y vamos a tener ya una percepción húmeda, una percepción terrosa, de profundidad, dada luego por el orris, de raíz de Florencia, y por el vetiver. El tema de la flor de manzano no lo noto, personalmente. Pero la pimienta tampoco la llego a notar mucho, sinceramente. Yo creo que este tono picante es más dado por el jengibre que por la pimienta negra. Y yo lo puedo resumir así, básicamente. Si te gusta el jengibre como olor asociado a algo dulce, que en este caso es la mandarina, te va a gustar esta salida. Y si te encanta el vetiver, como a mí, por ejemplo, que soy una pasión del vetiver, pues aquí vas a tener un vetiver anticonvencional. Un vetiver que no es el clásico vetiver fuerte, que te agarra, que te hunde con él, ¿no? No, aquí tenemos otro tipo de vetiver. Aquí tenemos un vetiver muy fresco, un vetiver muy amable, un vetiver casi que te lo puedes beber en verano con una pajita. Mira, me lo voy a echar, porque realmente este a mí me encanta, este perfume. Muy generoso, ¿no? Porque, bueno, porque yo creo que los perfumes hay que disfrutarlos. No hay que ahorrar con el gatillo, porque muchas veces si te gustan perfumes, échatelo y ya está. A no ser que sea un best mod de estos que, Midnight Tooth, que puedes matar a alguien, pero un perfume así, yo creo que siempre mejor dos de más que dos de menos. Pues es un perfume que a mí me gusta mucho, es un aroma bastante sencillo, un aroma fresco, un aroma con este vetiver que le da la estructura final al perfume. Un perfume que puedes llevarte tranquilamente en el trabajo, un perfume que puedes llevar en otoño, puedes llevar en invierno, puedes llevar en primavera, puedes llevar en verano, un perfume para todas las temporadas. Yo lo veo así, un perfume que te da personalidad, un perfume que yo creo que es atractivo, tiene este lado seductor, que tiene el vetiver, este lado maduro, este lado de personalidad. Un perfume que va a durarnos unas 6-7 horas, con una proyección discreta. No es una proyección bestia, pero tampoco es tan arrasal piel. Es verdad que en toda esta colección de Boots creo que le falta un poco de potencia a estos tres perfumes, pero tengo que decir que este Rovetiver de los tres es el que más proyecta, por lo menos en mi piel. A mí es lo que más me funciona. Alguien dice que se parece a Aye de Yershal O'Han. Yo, como siempre, cuando no tengo el original de un perfume, no voy a hacer comparativas. Simplemente os lo dejo como dato. Probé Aye de Yershal O'Han, obviamente, porque yo pruebo todos los perfumes, y tengo que decir que sí que tiene un parecido, pero no es un clon. Pero bueno, esta es mi opinión personal, tú haz de la tuya y ya está. Y por 6 euros, cómpralo. A ver, a no ser que ya sabes que no te gusta el vetiver para nada, pues no, obviamente. O si ya sabes que, por ejemplo, el jengibre es un aroma característico que no te gusta, pues no. Pero si te gusta el jengibre, si te gusta el vetiver, pues yo por 6 euros vas a tener un perfume diferente, un perfume donde vas a tener este vetiver más fresco. Hasta, mira, yo tengo, por ejemplo, Grey Vetiver de Tom Ford. Y sí, es un poquito así el tema, ¿no? Un vetiver más metálico, más moderno, más fresquito. No es igual, no es igual. Pero sí que como concepto es esto, un vetiver más moderno. Un vetiver que no es tan impeñativo a lo mejor como el vetiver de Guerlain o como el vetiver de Tender Messe. En este caso tenemos un vetiver mucho más juvenil, ¿no? Pero bueno, que no quiero decir que sea un vetiver para el señor de fiesta, juvenil en el sentido que más despreocupado. Puedes llevarlo en cualquier temporada y a lo mejor una temporada donde en Crenoir te ahoga, te mata. Pues esto te va a aportar esta parte del vetiver, pero al mismo tiempo esta parte de versatilidad que te hace poder ponerte este vetiver. Bueno, pues nada, este más o menos es el concepto final mío de este perfume, de este vetiver. Un perfume que, lo repito, te aconsejo mirarte, por lo menos mirarlo. Y si tienes que comprarlo a ciega, antes de que se acabe, compro la ciega y no pasa nada. Si luego no te gusta, seguramente lo pondrás en una página en segunda mano y alguien te lo comprará. Porque es un perfume que quien lo prueba seguro que lo quiere repetir. Pues nada, hasta aquí la reseña. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, dame like. Si no te ha gustado, no te cortes, ponme dislike. Pero explícame en los comentarios el motivo. Y bla, 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 bla. ¡Chao!